Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco y su servidor Manuel Somoza para platicar con ustedes de temas económicos financieros en México y en el mundo. Tuvimos una semana donde la volatilidad fue extrema. Vimos de todo. Era una semana muy importante porque se iba a pronunciar la Reserva Federal en relación a la política monetaria que piensa seguir hacia adelante. Todos los ojos estaban puestos ahí. La semana fue francamente mala porque tuvo inicio desde un viernes anterior cuando salió el dato de la inflación en Estados Unidos que sorprendió por lo malo. Muchos pensaban que iba a mejorar la inflación en el mes de mayo y fue todo lo contrario. Estuvo todavía más arriba que la de marzo, llegando a un horrible 8.6%. Esto evidentemente prendió todas las alarmas y trajo como consecuencia decisiones bastante drásticas de la Reserva Federal que vamos a comentar más adelante. Los mercados tuvieron otra semana muy, muy triste. El Nikkei perdiendo 6%. Las bolsas europeas perdiendo 4%. Las norteamericanas perdiendo prácticamente 5%. Los tres principales índices. La bolsa mexicana de valores no se escapó. También tuvo una baja del 2%. El peso se devaluó con respecto al dólar, igual que el euro se devaluó con respecto al dólar. Pero yo quisiera ya entrar en directo a qué fue lo que dijo la Reserva Federal. La Reserva Federal lo que dijo es que subiría la tasa de interés en 0.75%, 75 puntos base, con lo cual la incrementaba de su nivel mínimo de 1.5, perdón, de 0.75 hasta el 1.5%. Pero además no solo fue importante esto, sino también el sentir de hacia dónde va y el sentir de los miembros de la FED es que la tasa va a seguir subiendo en el año y va a terminar probablemente en diciembre en niveles del 3.4%. Fue muy curiosa la reacción de los mercados. Primero lo interpretaron bien. Después del comunicado, ese día miércoles, las bolsas subieron en Estados Unidos, el Dow Jones subió 1%, el Standard & Poor's 1.5%, Nasdaq 2.5%, pero 18 horas después, sin ninguna noticia de por medio, el sentimiento de los mercados cambió y todo eran números rojos, al grado que las bolsas en Estados Unidos el jueves perdieron, el Dow Jones y el Standard & Poor's alrededor del 3% y Nasdaq más del 4%. También sin ninguna noticia de por medio, viene el viernes y volvemos a ver números negros. ¿Y para qué les platico de las monedas? Para arriba y para abajo. El peso llegó a tocar en la semana niveles de 20.68, casi 20.70. Luego también lo vimos cotizar sobre niveles de 20.30. Finalmente cierra la semana alrededor de niveles de 20.40 y al euro lo vimos que podemos bailar entre el 1.04 y medio y el 1.05 y medio dólares por euro. O sea que fue una semana para recordar. Pero a mí me gustaría escuchar la interpretación del licenciado Gordillo de por qué hizo la Reserva Federal lo que hizo y qué podemos esperar, pero sobre todo al final, cuál es nuestra impresión de lo que ahí sucedió. Gracias Manuel, saludos a todos. Efectivamente, todos los ojos viendo a la FED. Lo que detonó todo este nerviosismo es que, como decías, la inflación parecía que había tocado ya techo en Estados Unidos y esperábamos que se fuera moderando un poco ya para el mes de mayo y no fue así. Se vuelve a incrementar a niveles más altos en este ciclo. Y entonces todo el mundo voltea a ver qué va a ser la FED. Y el mercado previo a la reunión empezó a calentarse, a calentarse, que incluso podría aumentar su tasa de interés hasta en 100 puntos base y llegar y aceptar que el final del ciclo de alza de tasa de interés superara el 4%. Eso ya estaba en especulación antes de la reunión. Viene la reunión y efectivamente la FED dice que tiene que ser más contundente y va a acelerar su ritmo de aumento de tasas de interés y de reducción de liquidez. Pero dice, no lo voy a hacer en 100 puntos base. Aumento 75 puntos base y no se acostumbren con este aumento. A lo mejor puede haber otro aumento de 75, pero no voy a seguir aumentando tan rápido hacia adelante. Esto al mercado le pone un techo y por eso se reaccionó en corto plazo de manera positiva. Pero lo que le preocupa al mercado ahora es que estos movimientos han sido muy rápidos. No tanto que la tasa de interés va a llegar al 3.5, 3.8. Esto ya lo hemos visto. Este nivel ya lo hemos visto en 2018, en 2014, en 2008. No, más bien la velocidad en que está subiendo la tasa de interés en Estados Unidos, acompañado con una restricción de liquidez, tiene a todos muy preocupados porque no lo habíamos visto en las últimas décadas. Si la economía norteamericana tiene capacidad para aguantar este movimiento tan acelerado en las tasas de interés y no romper esta dinámica que tiene de recuperación y caiga en una recesión. No tenemos manera de saberlo, pero también es histórico el nivel que se tiene de inflación en las últimas décadas. Entonces, esta incertidumbre está provocando que los mercados empiecen a apostar y especular sobre la posibilidad de una recesión el próximo año y por eso volvemos a ver correcciones fuertes en los mercados. Nada está escrito. Todo lo tenemos que ir viendo conforme va a ir dándose, sobre todo los datos de inflación, los datos económicos que se vayan dando en los próximos meses. Yo estoy de acuerdo. Lo único que añadiría es que hay un elemento canceroso en todo esto que es la guerra de Rusia y de Ucrania, que no permite ver con mayor claridad y también está imprimiéndole mucha incertidumbre al sentir de los mercados. A veces las decisiones se están tomando con el estómago, otras veces con la cabeza y por eso vemos estas fluctuaciones de lado a lado. O sea que aquí lo importante para mí, mi querido Jorge, es ¿y cuál es nuestra opinión? ¿Qué pensamos nosotros que va a pasar más allá de sentimientos y otras cosas? Siendo razonables y viendo lo que podemos ver, hay muchas cosas que no podemos ver. ¿Cuál pensamos nosotros que sea el escenario más probable? Bueno, lo que sí creemos que tenemos más seguridad es que este movimiento, esta acción que está haciendo la Reserva Federal en su política monetaria, sí va a enfriar la economía norteamericana. Eso sí se va a pasar. Eso no tenemos la menor duda. Y eso se va a dar en los próximos trimestres. Ahora, ¿qué tan profunda va a ser este enfriamiento? Si va a ser suficiente para tener una recesión técnica el próximo año en algunos trimestres o va a ser más profunda como para generar un ciclo más negativo para todos. Eso no lo vamos a ir viendo conforme va pasando el tiempo. Yo creo que la decisión que tenemos que tomar como inversionistas, como analistas, es de ir moviendo nuestros portapolios de manera flexible y no caer en el pánico que normalmente pasa en estos momentos ante la incertidumbre. Porque todavía no, nosotros creemos que los siguientes datos de inflación no van a ser tan malos como los que vimos en mayo. Y esto puede moderar un poco el sentimiento y cambiar un poco la reacción de los mercados hacia adelante. Yo estoy de acuerdo en tu mensaje. Las decisiones de la Fed seguramente van a hacer que el crecimiento de Estados Unidos sea más lento este año. Ellos mismos lo están diciendo. El mismo Powell dijo, este año no vamos a crecer tanto, vamos a crecer al 1.7% y es probable que podamos crecer a ese mismo ritmo el año entrando. O sea que tenemos que prepararnos para crecimientos menores. No me cabe la menor duda. Pero también debemos estar preparados para tener escenarios que pudieran ser un poco más adversos. De ninguna manera soy catastrofista. No he visto ni he leído pronósticos sobre una gran recesión de largo, de larga duración, ni mucho menos. Puede ser que nos enfrentemos a algún trimestre, como bien dices, el año entrante, que pueda ser negativo un poquito. Pero finalmente podríamos cerrar esa economía con números negativos. O sea que, bueno, pues estaremos preparados. Pero ahora me gustaría brincar y decir, ¿y qué repercusiones crees que tenga esto en México? Porque evidentemente todo lo que pasa allá nos va a pegar. Yo te anticipo que el crecimiento más lento de la economía norteamericana, pues también prende focos en México porque pues puede afectarnos, por ejemplo, en las exportaciones. Nuestros costos de operación van a seguir subiendo. El costo de la deuda externa en su refinanciamiento va a ser bastante más caro. En fin, podemos tener mayores déficits, menores flujos hacia México. Pero ¿cómo la ves tú? ¿Qué hará Banco de México? Que también es muy importante. Tal cual. Primero, la primera repercusión es efectivamente que se van a recortar las expectativas de crecimiento. A lo mejor no tan drásticamente como lo hizo la Fed en Estados Unidos. Aquí en la política monetaria tiene una menor afectación. Aumentos en la tasa de interés afectan menos en la economía mexicana como lo hacen en Estados Unidos. Pero sí va a haber recortes. Esperemos todavía un menor crecimiento. Y como dices, va a haber una mayor presión sobre las finanzas públicas. Un mayor déficit que nos va a poner en contexto de mayor riesgo. Y hay que tener cuidado. Todavía no en escenarios recesivos, pero sí en escenarios de más de más de más de más riesgo, de más de más preocupación. Esto va a obligar al Banco de México a a seguir dando un mensaje de aumentos en la tasa de interés. Y y muy probablemente por lo menos va a aumentar 75 puntos base como lo hizo la Fed. El mercado le va a presionar los próximos días a que lo haga incluso en 100 puntos base. Pero aquí la disyuntiva es como decíamos, la política monetaria en México tiene menor impacto en la economía que lo tiene en Estados Unidos. Entonces, hasta qué hasta qué momento, hasta qué punto es tienes que separarte tanto de la Fed para generar una mejor repercusión sobre la inflación. Esa es la cuestión que no no estamos muy claros y creemos que podría no debería de 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 acelerar la decisión de Banxico en aumentar de más o ampliar el diferencial que tiene con Estados Unidos. Sí, ojalá y ojalá y actúe con prudencia, que no tengo por qué dudar que así lo hará. Yo estoy viendo la tasa en pesos a niveles del nueve por ciento para para el mes de diciembre, que aguas, esa ya es una tasa que puede empezar a lastimar el crecimiento económico y entorpecer las actividades diarias de los de los mexicanos. Pero bueno, veremos que Banco de México haga lo que tenga que hacer, pero también que tenga en cuenta que mucha de la inflación que tenemos en México es importada y no la vamos a eliminar subiendo simplemente la tasa de interés, ¿no? Por eso hay que ser prudentes, porque tampoco la solución es matar las tasas de interés hacia arriba y fastidiarle la vida a todos los pobres mexicanos, ¿no? Bueno, pues se nos acabó el tiempo, mi querido Jorge. Este, muchas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros semana a semana en Milenio Mercados Empresos. ¡Gracias!